Senadores del PAN, PRI y del Grupo Plural exigieron al gobierno federal que se esclarezca de inmediato el atentado en contra del conductor de imagen noticias y criticaron que se pretenda utilizar este reprobable hecho para victimizar al gobierno federal en lugar de asumir la responsabilidad de esclarecer los hechos. Y es que por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una hipótesis de lo ocurrido, un supuesto plan para desestabilizar a su gobierno, porque estaba por el crimen organizado o por sus adversarios políticos. Además convocó a la ciudadanía a aportar información al respecto. Dijo que la recompensa sería evitar fregar ese plan en su corte. Puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia. Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado. En este caso en particular, les diría de que además de una habileza, no tendría el efecto que posiblemente si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno, pero también el que grupos contrarios a nosotros para afectarnos hayan llevado a cabo un acto con esas características. Hago un llamado a la gente que pueda saber que nos ayuden. Si escucharon algo, vieron algún movimiento, conocen a alguien, ayúdennos. La mejor recompensa es que nos van a ayudar mucho a evitar si es que existe un plan de desestabilizar la vida pública del país. Pues hipótesis puede haber muchas. Si se trata de pensar en diferentes hipótesis, también podríamos pensar, por ejemplo, en que alguien creyendo que con esto le hacía un favor al gobierno, pues atentó en contra de nuestro compañero. Pero como le digo, pues son muchas las hipótesis que uno puede pensar y en realidad se trata de que se investiguen los hechos y se deslinden las responsabilidades y se haga, sobre todo, justicia al afectado, no a alguien antes que él. Destaca, por cierto, la versión de que el atentado pudo originarse por un video presentado por Ciro Gómez Leiva el 13 de diciembre, donde se ve a Mario Alberto Romero Ramírez, alias El Tucán, llevando una ofrenda el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, en Parácuaro, Michoacán. A través del abogado José Refugio Rodríguez, el integrante de los Caballeros Templarios, se deslindó de la agresión en contra del periodista. Incluso aseguró que El Tucán estaría dispuesto a comparecer ante las autoridades para aclarar lo que sea conveniente. En otros temas, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con 20...